Inició la feria turística más importante del país, Anato 2020 en su edición 39, el escenario propicio para la presentación de la marca Quindío Corazón Verde de Colombia, la evolución de la historia que todos recordamos. Resurgimos un concepto de región empotrado en el corazón de Colombia que vio crecer al país con su aroma de café y fue creada por el publicista Sergio Ortiz, miembro del canal CNC Quindío, y que en su concepto da creación y vida al corazón de Colombia. Anato se lleva a cabo desde 1982, siendo uno de los eventos más importantes de turismo en Colombia. Tiene lugar en Corferias y cuenta con la participación de 3.528 expositores y 5.200 empresas nacionales y extranjeras. Alex Morales, CNC Noticias.